Nacional, España. Ya más de uno de cada cinco niños es abortado en España. Como todos los años por estas fechas, se publican en España las cifras de la ignominia, el número de bebés liquidados en el seno materno. En 2019 debieron nacer en España 459.766 niños y niñas, pero 99.149 vidas de niños concebidos fueron abortadas. O lo que es lo mismo, el 21,6% de los niños concebidos es abortado. Esto es, que más de uno de cada cinco niños no nace por voluntad de su madre y de una sociedad que lo consiente. 3.232 abortos más que el año anterior y la cifra más alta desde 2013, cuando se registraron 108.690. Otro triste récord es que la tasa de abortos por mil mujeres entre los 15 y los 44 años se situó en 2019 en 11,53, la cifra más alta desde 2013, cuando alcanzó un 11,74. El 90,90% de los bebés no nacieron a petición libre de la mujer. El 5,85% aduciendo grave riesgo para la salud de la mujer. El 2,93% por riesgo de graves anomalías en el feto. El 0,32% por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable. Y el 0,01% por varios motivos, según figura en el Informe de Sanidad.